¿Quién se murió para mi vida? ¿Qué sofocado grito alienta? Sale del aire de la isla y aquí me llega para alzarme sobre mi ausencia entristecida. No sé quién fue la mutilada. Estos son diez, diez de estos, doce de estos, de todo esto, doce de estos. Esto él lo pone con el aceite en un pomo para que le duren los dos meses. Yo le llevo a él a la cárcel todo lo que más puedo, o sea, dentro de los alimentos que le dejan pasar, le llevo todo lo que más pueda yo llevarle para que le duren los dos meses, porque la visita es cada dos meses. En la prisión de Isla de Pinos, en las celdas de castigo, el techo estaba formado por una malla de acero y los guardias caminaban por encima del techo y al prisionero que estaba abajo lo pinchaban con unos palos para no dejarlos dormidos. Y entonces, cuando estábamos dormidos, iban con unos recipientes al pabellón de los presos comunes y llenaban ese recipiente de orines y excrementos y después se subían otra vez encima y nos echaban esos orines y excrementos por encima. Es decir, yo sé el sabor que tienen los orines y excrementos de otros hombres porque me los he tenido que quitar de la cara. Y después de eso no había una ducha, había que quedarse así. Sí, ahí estuve en esa celda casi un año. Recuerdo que mi cuerpo se llenó de hongos hasta aquí. Hasta aquí mi gran preocupación era que los hongos no me llegaran a los ojos. Torturar no es sacarle las uñas a un preso o sacarle los ojos. Torturar es negar una asistencia médica a un preso. Darle este tipo de alimentación y de agua. Somos personas que nos hemos atrevido a enfrentarnos de forma pacífica al reino. Caminando las calles, exponiéndonos a golpizas, a las turbas paramilitares que el gobierno nos ha enviado encima. Es decir, yo sé que no hay una desigualdad que no hay una desigualdad que el gobierno nos ha enviado. una libertad de empresa, una libertad para realizar proyectos, sencillamente va a buscarla a otro lugar. Una de las cosas buenas que me pasó en la prisión es que ahí tuve el privilegio de conocer a Oscar Elías Bisset, alguien que me parecía una luz dentro de esa mediocridad y esa falta de todo que existía en esa prisión. Yo tuve diálogo muy importante con él. Y nosotros tenemos una máxima que decimos que cuando un gobierno encarcela injustamente a sus ciudadanos, el deber de un hombre justo es la cárcel. O sea, que una de las violencias que puede aplicar Castro es la cárcel y nosotros estamos dispuestos a ir a cumplir esta cárcel por la libertad del pueblo cubano. The first thing I would ask people to do is to pray for him and others who suffer every day, cruelty that we can only imagine. Él tiene, dice, puesto en la puerta de la celda un letrero que dice Dios está aquí esperando por ti. Y todos los presos que van ahí con él, es apreciable a la palabra de Dios. Es una cosa tan linda que no sé por qué todavía el gobierno no ha liberado a mi esposo porque es un crimen. Es un crimen muy grande que eres de preso. Spread the word. Know that there's people in Cuba, like Dr. Oscar Elias Bisset, and prisoners of conscience. Understand what these people are about. Understand the virtue they're suffering. And denounce it. Go out and denounce it. Go out and denounce it.